Hello Beat, a Yori en 8 Beat, aquí podrás ver mis videoblogs, mi día a día con mis gatitas, además los Maker Beats, aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin, y también los videojuegos, todos con su link, ¡comencemos! Hola a todos, a otro video de Yori en 8 Beat, vamos a jugar esta vez, Dronley, Dash, Play? ¡No, no, tengo que comprar! ¿Cómo quieres que lo recuerde? ¡Oh, Dios! Ya, pan, leche, tomate, dos calcetines amarillos, va, un par de calcetines amarillos, ¿y estos? ¿Qué es esto? Una barra de... ¡Ah, jabón! Y chocolate, ¡oh, Dios! Ok, tengo que hacerlo rajado, ¿cierto? ¿Esto? ¿Esto es la mala suerte? Ok, no, aquí voy, una vez, ¡go! ¿Dónde? Sopa, sopa, no, no, aquí, nada, nada, mi mente, grande, grande pan, grande pan, grande pan De aquí, calcetines amarillos, la gente quería calcetines amarillos, quería biscuit, 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 soy un asco para recordar Algo de aquí, tampoco, revistas tampoco, flores tampoco, de aquí tampoco, quería tomate esta señora De aquí tampoco, de aquí tampoco, no sé qué más me falta ¡Oh, oh! Dios, 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 eso, huevo, huevo, leche verde, leche verde Leche verde, quería, ¿ok? Me demoré 29 segundos Vamos una vez más ¡Oh, Dios, soy un asco! Ya, ¿quiere pescadito verde? Un pie, un pie O un pasta de dientes Minty Verde, pie, minty Black Oliver, no sé, tinta Black Oliver tinta, ya algo en el escritorio Salad Chips Salad Chips Crunchy Crunchy Una revista, Latimes, donde el viejo saluda Y un par de flores rosadas Estas dos cosas no las puedo recordar porque son casi del mismo color La tuna, la cosa, la minty, la black Oh, Dios, veamos cómo va La minty Oh, Chunky, que era parecido al otro El pie, 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 pie Eh, de acá nada, de acá nada, de acá nada Chocolate tampoco Quería algo aquí De algo aquí, pero no te paz El que saluda, el que saluda El que saluda Rosadas Oh, Dios Aquí nada, 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 nada Aquí, la tuna Ah, ¿era de cocina? Ok, era de cocina, creí que era algo Chucha, ¿qué más me falta? Algo, la cosa verde que se parecía al otro verde No estaba acá ¿Era este o no? Oh, no No, 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 no Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Milky, ¿no? ¿Empecé de nuevo? Oh, Dios Que era la cosa que se parecía Que yo sabía que me iba a... ¡Esto! Que me iba a olvidar Que eran dos cajas igual verde No las podía recordar Oh, Dios Ya Estaba acá en el juego No, caché cuánto me demoré Bueno, vamos a darle Huevos Huevos Zuni Ya lasani Helado de chocolate Huevos Lasani Helado de chocolate ¿Qué dice? Flussy lemonade Es como la lata de limonada Que era esa cosa Y uvas Esa cosa y uvas Bucket beans Bucket beans Pañales Lápices de colores Y ketchup Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Los huevos Lasani El helado de chocolate La limonada Las dos cosas verdes Bucket beans Esa se me puede olvidar Es que siempre cuando yo digo Que eso se me va a olvidar Se me olvida La salsa de tomate Los lápices Y los pañales Chucha ¿Cuál de los dos era? ¿Ese? No recuerdo si era el gran o el chico Ok ¿Qué era más? Quería helado No, quería el lápiz de colores Nada Nada De acá tampoco No, tampoco, tampoco, tampoco Quería la uva Quería ese bonito Quería, quería, quería Y aquí el que se me iba a olvidar Era ese Kepchu Eh Helado de chocolate Y nada más Ay, quería De limonada Oh, oh Que se me queda, que se me queda ¡Elo, huevo, huevo grande! ¿Listo, po? ¿Entonces eran los pañales? No, eran los otros pañales Dios, Dios ¿Está la lista? ¿Está la lista aquí? ¡Fuck! Yo memorizando La Sunny Me falta la Sunny Close, close La Sunny, Sunny, Sunny Sunny, Sunny, Sunny ¿Dónde está Sunny? Te voy a la lista al lado Eso me vas a poder Creer memorizarlo Sunny, 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 Sunny ¡Sani! Oh, Dios Jajaja You are super chupi Well done Welcome to Trollidash ¿Qué pasó? Eran solo tres ¿Tres? O perdí Tengo que hacerlo de nuevo La lista estaba al lado Había que hacerlo tres veces Nomás No, no, no ¿Capté? ¿Alguien me explica? No sé Yo creo que había que hacerlo Solamente tres veces Y ver la velocidad en cual Tú podías hacerlo Se olvidaba la Sunny Se olvidaba la Sunny Le dejaré el link acá abajo Porque creo que No sé si habrá más opciones Más levels Para que ustedes lo jueguen Está super divertido Porque es como que Pero háganlo como yo Memorizándolo Sin ver la lista y al lado Descubrí al final Que había una lista al lado Es como quack Pero igual me los memorizé Ok Y háganlo en menos segundos Para hacerlo más entretenido ¿No? Y nos vemos En otro video de Yori 8bit Muchas gracias por ver Y les dejo El link acá abajo Y al ladito En la lista de producciones Nos vemos Bye Bye ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Yori 8bit Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yori Chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl